Hola, atentos porque les tenemos una noticia muy importante. ¿Recuerdan que les habíamos dicho que se acerca nuestra jornada de rendición de cuentas 2019-2022? Pues bien, hoy queremos invitarlos a acompañarnos en este espacio, así que prepárense porque el viernes 5 de agosto, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, nos reuniremos en el Auditorio del INSOR, para que conozcan la gestión realizada durante este cuatrienio. Para participar, no olviden inscribirse en el enlace de la publicación. ¡Los esperamos! ¡Gracias!